John C, mami, con el visa bro, dice, dice Vivo pensando como hacer dinero, soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya son en el ghetto, postas me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo los juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses Me sé que pasaron, pese a quien le pese, pase lo que pase, pasa, suena el jefe Oh shit, quiero ver mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres, mamani, vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes, me siento más guapo y ella me prefiere Mira dónde estamos, tengo los poderes, no creo en la suerte Creo en el ingenio que hace de esta cara, los genios del resto Hace rato en esto que soy el maestro, si tú quieres, nena, yo te lo demuestro Mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana Dice que me ama, ahora cero drama, sigo en C90 pero está más cochizada Cuando me compitan me tiran un call, estoy consagrado, le encanta mi flow La busco, se prende, sube el maquinón, la miro, me mira, perdemos el control Ando flexiando siempre con el channel, si no te respondo es que ando de jarana Madafaka siempre yo voy con la banda, estoy mejor que nunca Solo busco plata, plata, que hora llega, tengo la mirada de esa piba Que antes no me daba nada y ahora quiere todo, nena, no soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco, yeah Ok, my nigga, number one en la liga Ahora hasta me pagan por vivir mi vida Voy en C90, directo a la esquina Las manos arriba y que vivan a girar Oh shit, quiero ver mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh shit, quiero ver mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Hey bro Te juro que tuve muy resfriado culiao Que culiao